Sí, efectivamente, a mí me ha tocado hacer varios programas sobre crimen. De hecho, acabo de hacer dos series para Investigation Discovery, tanto en inglés como en español, ¿no? Y yo creo que es muy interesante y siempre hay algo que aprendemos que quizás no está ahí a la primera vista, pero tarde o temprano salga de lucir. ¿Cuál es el reto del periodista al momento de cubrir temas como este, en los cuales son muy controversiales para el público? ¿Cómo de pronto no caer en demasiado amarillismo y hacer un buen producto periodístico? Yo creo que es una investigación como cualquier otra. Y lo más difícil es que normalmente en este tipo de situaciones la gente no quería hablar. Y a veces toma mucho tiempo para tratar de convencerlos de que hablar. O tiene que pasar mucho tiempo después de un crimen para que la gente se sienta con la valentía de decir lo que vio, lo que escuchó, precisamente por el miedo que tienen. Y ahí es donde toma un poco más de esfuerzo por tratar de llegar a la verdad. Porque lo primero que mueren en situaciones como esta, igual que en situaciones de guerra, lo primero que muere es la verdad. Y hay siempre alguien que está tratando de encubrir. No siempre son buenas noticias, a veces son cosas muy macabras y situaciones que comprometen a otros. Pero yo creo que no tiene por qué hacer amarillismo. Yo creo que lo que estamos buscando es la verdad y le estamos haciendo justicia a la persona que resulta ser víctima y también a los familiares, a los seres queridos que también resultan ser víctimas. Yo creo que lo que tenemos que hacer en este tipo de casos es contar la historia de la víctima porque así le damos más humanidad a la historia. No la convertimos en una estadística, sino a un ser humano que fue víctima de un crimen. Así es que hay maneras de hacerlo sin caer en el amarillismo, por muy triste y por muy macabra que puede llegar a ser el caso. ¿Cuál es la rutina que utilizas para ganar la confianza de las víctimas de estos sucesos para que te lleguen a contar cuál es esa rutina, cuánto tiempo estás con ellos y también la confianza de los investigadores judiciales para que tengan esa información? Bueno, eso toma tiempo, ¿no? Yo creo que es todo un equipo de productores, investigadores que hablan con ellos y yo tengo la fortuna, personalmente, de que tengo una trayectoria y que muchas de las personas a las que he entrevistado en este tipo de casos sí confían en mí y me han dicho. Y yo no quería hacer esta entrevista, pero cuando te busqué por Google, si es que no me conocían porque hablan inglés y no habían visto nunca televisión, sentí la confianza como para decírtelo. Yo creo que la confianza se va ganando una historia a la vez. Tu trabajo es lo que muestra si eres confiable o no eres confiable. La gente lo que quiere es que no lo saques de contexto, que los trates con respeto y con sensibilidad. ¿Qué se puede obtener? ¿Cuál es el resultado de un buen trabajo de investigación forense? Yo creo que para las familias es una manera de cerrar, de sanar el dolor. Casi siempre cuando una persona pierde a su ser querido, claro, su primera reacción es el sufrimiento por la pérdida, el tratar de aprender a vivir sin esa persona. Y lo siguiente casi siempre es, quiero hacer justicia, quiero saber qué pasó, quiero saber la verdad. Así que yo creo que hasta cierto punto les estás ayudando. Y para muchos, el desahogarse y hablar de ellos, y no nada más hablar qué pasó durante el crimen, sino cómo era su ser querido, que nos perdimos porque su ser querido ya no está aquí. Ese tipo de cosas les hace sentirse como que pueden desahogarse, pueden hablar sobre esta persona. Yo creo que si nos centramos únicamente en los hechos de un crimen, es cuando la persona puede llegar a sentirse un poco incómoda, porque no quieren que lo único que esté en su mente es el suceso, sino hasta cierto punto mostrar la vida de su ser querido. Y en temas de seguridad, ¿qué tan peligroso es cubrir este tipo de periodismo? Bueno, siempre hay alguien que no quiere que la verdad salga a la luz, ¿no? La mayoría de los casos que a mí me ha tocado cubrir son casos que ya han sido adjudicados, casos que ya han sido cerrados. Así que hay que tener cuidado hasta dónde podemos llegar con la información, pero si siempre adjudicamos nuestra información y no acusamos a alguien sin un fundamento y sin una prueba y sin adjudicárselo a alguien, a alguien más, ahí es donde nos metemos en problemas. Ahí es donde estás cubriendo crímenes, estás cubriendo políticos, estás cubriendo cualquier tema. Cuando no lo adjudicas, cuando suena como que tú estás editorializando o tomando la decisión por ti mismo como reportero, ahí es donde nos podemos llegar a meternos en problemas. Hay un periodista colombiano llamado Manuel Teodoro que hace periodismo e investigación. Él una vez me dijo, una gran historia no vale lo que vale una vida y él evita que esos periodistas lleguen al límite de estar al punto de perder la vida por una historia. ¿Qué opinas de eso? Manuel Teodoro, me llevaste al pasado cuando mencionaste ese nombre porque él trabajó en Univision con nosotros hace muchos, 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 muchos años. Es cierto, por eso digo que hay que saber medir hasta cuándo. O sea, si tu vida va a estar en riesgo, entonces sí, no vale la pena. Pero para muchos periodistas que tienen mucha integridad y que aman a su trabajo, a veces es difícil decirles tu vida está en peligro. Un ejemplo claro es lo que está pasando en México. En México ha habido muchos asesinatos de periodistas y sobre todo periodistas que cubren el crimen organizado y la política, porque hay tanta sinergia entre los políticos y el narcotráfico y el crimen organizado en México que un periodista dice no metas tus narices y no reportas lo que ves si no tu vida está en peligro y efectivamente se hubiera estado en peligro. Yo creo que tenemos que buscar formas de apoyarnos unos a los otros, de buscar una manera de estar siempre conectados para protegernos. Y también exigir a las autoridades que tomen en serio esas amenazas que recibimos. Porque muchos periodistas que son amenazados lo reportan a las autoridades y las autoridades no hacen absolutamente nada al respecto.